Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este video ya informativo del fin de semana, ya estamos al ok, hay el micro, creo que está mal, vamos a iniciar informando de todo, pero digamos, este evento Halloween está para el asco, no vale la pena más que todo, digamos, hasta una hora quizá, 40 minutos es pasable, pero para un evento que estamos en Halloween, ya a fin de mes, no es algo que digamos que llame la atención, que tenemos que estar todo el fin de semana activo a full, así que iniciamos con la información, tenemos experiencia de Europa 3, de 4 a 8 en el peruano, refinería más 15 desde hoy día a 2 de la tarde hasta el domingo a las 11 de la noche, tienen que estar muy al tanto de Nauraya y de su país, se ve muy bien ese detalle, y claro, no refinen nada chetado, refinen algo basurita, y ver si está activo o no está activo, porque rara vez Racken no activa el evento de refinería hasta la noche, eso ocurre rara vez, así que si es que publico este video antes de las 2 de la tarde, voy a publicar si está activo o no está activo, pero si publico por las 3, 4, y ahí también comentario fijado va a ser decir si está activo o no, ok, ok, ahora 80% de descuento es valioso en YouTube en TK, ya bueno, como siempre, ahora lo del tiempo acumulado, tenemos la Core 20 minutos, Glory Silver Box 40 minutos, y la Ancient Esparta Set Box 60 minutos, ya sabemos que la Ancient Esparta es una rara chance que te toque un set, y la Silver Box 40 minutos, bueno, hay que ver, ya es el video, vamos a probar a ver si tenemos suerte, Power, Power, y que si te me agachas, y la Ancient como que no pasa nada, Silver Box, siempre es más inconveniente que esto, porque digamos que no, 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 no da mucha chance de que te toque algo bueno, ok, ok, ya está, salud, es del problema del tiempo acumulado hasta más al tanto, yo recomendaría 40 minutos, lo máximo si es que estés interesado en hacer el tiempo acumulado, Happy Horror, no hay 1000 DRC, tristemente, solamente colgaron 3, GATO, Terce Tic de Sistema Gacha, un intento a las 6 de la noche, Ultra Core Pack 7 de la noche, aunque creo que no den la Ultra Core, la Super Core Pack, den, una estafa total, va a ser este fin de semana, quizás, no estoy seguro, Random Point Back S, 8 de la noche, bueno, ya tiene que estar al tanto sobre el país, ahora lo de la tienda delimitada, es algo curioso, lo de la tienda delimitada, no pasa nada, solamente los únicos ítems, digámoslo de siempre todo, pero bueno, la calamasa, sabemos que da R, si o si, dependiendo de la cantidad, pero el DT es que está muy caro, 1500, no vale la pena, y ve que tú se vende, cagaste, ché, en serio cagaste, no sirve para nada, ahora lo del Vikingo nuevo, el arma que está vendida la primera, muy caro para su precio, ahí te estoy resumiendo todo por si que he cortado, pero el arma no sé, depende de cada quien comprarlo, pero si es que quieres ir o si la lanza, compralo en guantera de black o arma de mago, y cámbelo a war, ya saben que se puede cambiar el personaje, con esto, el cambio de armas, ya que la, es como una asilaba glorificada, nada más, la Golden Vikingo es como una asilaba glorificada, que quizás en la vida den el cofre, así que bueno, no vale mucho la pena, para mí en un sentido, así que bueno, me retiraré, sería todo del evento fin de semana, no hay nada, lo que quieres aprovechar es la Siller Box, lo único que vale la pena, referiría a más 15, ya intenta las existencias que puedes, en otro no hay más que ver, si Halloween es el 31, ojalá que den algo bueno, si no, ya la caga, ya hay un peor evento de Halloween que hay en el evento fin de semana, bueno, eso sería todo, amigos, me despido, chao, en este minuto de información de semana, creo que será rápida y difíciles, por eso no va a haber regalos para la secretaria.